¿Cómo quitar manchas de sangre seca o antigua? Sabemos que puede ser un poco difícil y hasta frustrante, pero no te preocupes porque en este video te daré algunos trucos y consejos que te ayudarán a quitar esas manchas de forma rápida y efectiva. Así que quédate conmigo hasta el final del video y descubre cómo hacerlo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Con agua oxigenada. Uno de los principales usos del agua oxigenada es para limpiar manchas difíciles de la ropa. Si alguna de tus prendas tiene sangre seca, reseca o antigua, por ejemplo, las manchas de la regla, sigue estos pasos. Uno. Aplica agua oxigenada directamente sobre la zona manchada con sangre seca de la prenda o el colchón. Enseguida verás una reacción espumosa blanca, lo cual indica que está haciendo efecto. Dos. Deja que este producto actúe sobre la mancha de 30 a 60 minutos. Tres. Después, en un barreño, balde o cubeta, vierte abundante agua fría, introduce la prenda y déjala en remojo otros 10 minutos poco a poco. La sangre irá ablandándose. Cuatro. Pasado este tiempo, vierte un poco de jabón sobre la prenda y frota a conciencia. Si no quiere frotar, puede utilizar un cepillo de ropa para quitar la sangre adherida al tejido. Cinco. Enjuaga la prenda con agua fría, tiéndela para que se seque y listo. Si ve que la mancha no se ha eliminado del todo, repite el proceso con un segundo lavado. Número 2. Bicarbonato de sodio y vinagre. El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son productos muy eficaces y económicos en la limpieza de cualquier tipo de mancha. Juntos, eliminarán las manchas de sangre seca o reseca de cualquier prenda. En definitiva, la mejor solución para quitar las manchas de sangre de la ropa es aplicar bicarbonato de sodio directamente sobre la mancha. Después, se pulveriza vinagre blanco sobre el bicarbonato y se deja reposar de 20 a 30 minutos. Pasado este tiempo, se deben retirar los restos del detergente casero con un paño o trapo húmedo. Finalmente, en un cubo o balde con agua fría, enjuaga la prenda y comprueba si la mancha se ha eliminado por completo. Si es así, lava la prenda en la lavadora o a mano con tu detergente habitual. Consejo. Recuerda siempre leer la etiqueta de la prenda para saber qué producto puede o no aplicar. Número 3. Con armoniaco o líquido amoniacal. El armoniaco es un excelente quitamancha y funciona de maravilla para eliminar este tipo de mancha en los tejidos. No obstante, al ser un producto muy concentrado y con un olor fuerte, debe tener cuidado sobre todo si se trata de prenda delicada y de color. Ahora bien, para quitar la sangre de la ropa con armoniaco, coloca en un vaso de agua fría 2 cucharadas de líquido amoniacal. Aplica la mezcla sobre prenda manchada con sangre y deja que actúe por unos 10 minutos. Pasado este tiempo, enjuaga la prenda y lávala con agua y tu detergente habitual. Consejo. Recuerda usar guantes y lava a mano y no utilice este truco en prenda de lana, lino o seda. ¿Cómo quitar las manchas de sangre de un colchón? Las manchas de sangre en un colchón son habituales en mujeres que tienen una regla abundante. A veces, los tapones y comprensa no son suficientes, por lo que el colchón puede verse afectado por sangre menstrual. Para sacar las manchas de sangre seca de un colchón, sigue este procedimiento. 1. Vierte sobre la mancha un poco de agua oxigenada o una pasta hecha a base de agua y sal. 2. Deja que el producto actúe de 30 a 60 minutos. 3. Humedece la mancha con un paño y comienza a frotar con un cepillo. 4. Retira todos los restos del producto que hayas usado y utiliza un secador para no dejar rastro de humedad en el colchón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!